Y aquí nos vamos viendo, Ulises desde Venezuela, José Luis desde Colombia, ayer justo una alumna de Colombia se ha unido al curso práctico desde el municipio de Colombia, y bueno, Pérez Alonso, Fuerteventura, Agus Flores, Argentina, Grande Crack, Adrián, me funciona... Bueno, vamos allá, vamos a poner el test, que lo tengo aquí preparadito, ¿vale, gente? Esto va a ser que no es, pero esto sí. Uy, bueno, liemos, ahí, perfecto. Bueno, ¿qué ponemos aquí, gente? Es una vía de sentido único, el coche se ha colocado en el carril central, ¿vale? Entonces, en este caso, no está bien situado, porque es una vía de sentido único, y lo correcto es que se coloque en el carril de la izquierda, que hay 20 carriles, el carril izquierdo del todo. Si fuera una vía de doble sentido, sí estaría bien el carril central, pero es de sentido único, ¿vale? Por eso, en este caso, no coma, porque debe colocarse en el carril izquierdo, ¿vale? Vía de sentido único, gente. Dos, con nieve en la calzada, ¿cómo se debe iniciar la marcha? ¿Cómo debo de salir? ¿Cómo debo de arrancar cuando iniciamos la marcha con nuestro vehículo? Gente, ¿qué hacemos aquí? ¿Marcha más corta? ¿Segunda o tercera marcha? ¿Segunda o tercera marcha? ¿Por qué debo de coger una segunda o tercera marcha? Porque una marcha tan corta como la primera, que no es que la segunda no sea corta, pero la primera es la marcha que más potencia tiene del vehículo, con lo cual podrían derraparnos las ruedas. Entonces, lo que vamos a hacer es salir en segunda o incluso en tercera, dependiendo un poquito de la potencia de nuestro vehículo, ¿vale? Pero, en principio, marcha un poquito más alta cuando salimos con nieve o hielo. Tres, para girar a la izquierda en una vía interurbana en la que no existe carril especial acondicionado para cambiar de dirección los conductores de ciclos, ¿por dónde deben hacerlo? Leer preguntas, gente. Bueno, en este caso, que vamos con una bicicleta, queremos girar a la izquierda, ¿por dónde nos tenemos que situar? Pues, en este caso, un ciclo o un ciclomotor de dos ruedas debe de situarse en la parte transitable de la acción, en la parte derecha de la calzada, y desde ahí iniciar el giro a la izquierda, gente. Vale, importante, ¿eh? Si es un ciclo que quiere girar a la izquierda, fuera de poblado, se coloca en la parte de la derecha. Entre la puesta y la salida del sol, ¿puedo encender el alumbrado en el largo alcance en caso de necesidad? ¿Puedo poner las luces del largo alcance de noche, básicamente, cuando puedo poner la luz de largo? Lo principal, que estemos fuera de poblado, ¿no? Sería principal. Vale. ¿Qué más condiciones se tienen que cumplir, aparte de no deslumbrar y aparte de estar fuera de poblado, para utilizar las luces de largo alcance? Venga, ¿qué ponemos aquí? Falta de visibilidad. Ahí han dicho una muy buena. Ahí se han hecho circular a más de 40 kilómetros por hora. Es así, es así. Vale que cumplir varias condiciones para tener que llevar... Bien, tenemos que ir a más de 40 kilómetros por hora. Tiene que ser de noche o en circunstancias meteorológicas adversas. No tiene que venir nadie de frente para no molestarle. ¿Vale? Es importante. ¿Vale? Y luego, pues eso. Que sea de noche, más las circunstancias, más de 40... Y vía interurbana, por supuesto. No sé si me he ido dejando algo por el camino. ¿Vale? Pero en este caso, procuramos no deslumbrar a otros usuarios, que es una de las condiciones. No la única, pero es una de las que hay. En urbana, no. Exacto. Vía interurbana, puedo poner largo alcance para circular. 5. ¿Qué debe tener en cuenta si tiene que conducir con lluvia? Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta? 5 o 6, estáis poniendo todos. Marcamos. De ver bien y hacerse ver. Quiere decir que por la noche tenemos que ver, utilizar las luces para ver, como luces de cruce, antinieblas. Y las luces para ser vistos, como por ejemplo, la luz de posición o la luz antiniebla trasera. ¿Vale? La 5, fijaos, la 5A no es porque me dice que debo de reducir la distancia de seguridad. Y en caso de lluvia hay que ampliar esa distancia de seguridad. ¿Vale? La B que dice, debe conducir sin tomar ninguna precaución especial. Mentira. ¿Vale? Incluso cuando caen las primeras gotas de lluvia, debo de tomar más precaución. ¿Vale? Así que, en este caso, la correcta es la C. Por eliminación. Vamos a la 6. En vía cortada. No se puede cambiar de sentido. ¿Está permitido salir marcha atrás? Pensamos ahí. ¿Qué habéis puesto? 6C todos, ¿no? Venga, vamos a ver si es verdad. Sí, pero circulando marcha atrás, el recorrido mínimo indispensable. Estamos en una calle cortada. No nos queda otra. Entonces, en este caso, sí o sí, hay que salir marcha atrás. ¿Con cuántos metros? Pues los que nos hagan falta para salir, si no me quedo en esa calle. ¿Qué indica esta señal, gente? Facilita, ¿no? Cambio de sentido a distinto nivel. Cambio de sentido al mismo nivel. O cambio de dirección al mismo nivel. ¿Qué ponemos aquí? Está facilita, ¿verdad? Cambio de sentido al mismo nivel. ¿Vale? Si no, habría una flecha cruzando la otra y sería distinto nivel y, por supuesto, a 300 metros. ¿Vale? Bien ahí. 8C uno de los efectos que pueden producir los ansiolíticos es a disminución de la sensibilidad al deslumbramiento, aparición de periodos de sonorencia o de sueño o el aumento de la agudeza visual, que ahora veo mejor, ¿no? En ese caso, ¿qué decimos? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Vale? Cuando me tomo ansiolíticos, algo bueno no va a ser. En este caso, hace que el sueño llegue antes. ¿Vale? Aparecen los periodos de sonorencia. Viene el sueño. Así que marcamos la A. No va a disminuir mi sensibilidad al deslumbramiento, así que no aumentará mi sensibilidad al deslumbramiento. La A no es correcta porque dice que disminuye mi sensibilidad, sino aumenta. Soy más sensible a deslumbrarme. ¿Vale? Me deslumbra más. Es lo que quiere decir la A. Por eso, si la habéis puesto alguno, es por eso. Que no os líe. Disminuye la sensibilidad es que soy menos sensible. Me afecta menos. Pero realmente me va a afectar más. Un deslumbramiento si voy bajo los efectos de un ansiolítico. Bueno, dos metros por delante, tres por detrás. Si el camión o el vehículo destinado al transporte de mercancías mide más de cinco metros, dos por delante, tres por detrás. Si el camión midiera hasta cinco metros, sería un tercio por delante de la longitud del camión y un tercio por detrás. Pero en este caso, dos y tres. Una de las causas que produce fatiga en la conducción, ¿cuál es? Leer bien. La fatiga. Velocidad excesiva. Si yo voy a mucha velocidad durante mucho rato, voy en tensión. Y si voy en tensión, me fatigo. ¿Vale? Gente, muy bien, ¿eh? Veo que estáis contestando de lujo. Si se encuentra detenido ante una señal de stop, puedo utilizar el teléfono móvil. Puedo utilizar el móvil mientras estoy en un stop ahí a gusto. No de ninguna manera, solo con un dispositivo de manos libres. O sí, ya que estoy detenido. Bueno, en este caso, sí puedo utilizar el móvil en un stop si voy con manos libres. Esto sí, utilizar el móvil quiere decir estar haciendo una llamada telefónica, por ejemplo. ¿Vale? Así que marcamos 11B. Sí puedo, gente. 12. Si estacionamos en pendiente ascendente hacia arriba, ¿estoy obligado a qué? Dejo colocada la primera marcha. Cuando el vehículo tiene caja de cambios. B. Poner la palanca de cambios en posición de marcha atrás. O apoyar la rueda trasera en el bordillo. Es decir, 12 a todo el mundo. Exacto, ¿vale? Estaciono mi vehículo en una pendiente ascendente. Dejamos primera marcha. Es pendiente descendente. Dejamos la marcha atrás. ¿Vale? Nada de calzos para un turismo. 13. ¿En un paso de peatones está permitido cambiar el sentido de la marcha? No, ni siquiera en sus proximidades. No, pero sí en sus proximidades. O sí. Bueno, en este caso, no se puede hacer un cambio de sentido, ni siquiera en las proximidades en un paso de peatones. Gente, ni siquiera en las proximidades. Porque hay una línea continua. Porque puede haber algún peatón. ¿Vale? No es una zona para hacer esa clase de cosas. Así que marcamos. Y vamos a la 14. ¿Circulas con un turismo? ¿Le prohíbes esta señal efectuar un adelantamiento? No, la señal solo prohíbe que se adelantan los camiones por la derecha. B, no. Sí, la señal prohíbe adelantar a todos los vehículos en general, especialmente a los camiones. Bueno, en este caso, a un turismo no me prohíbe. Esto prohíbe a los camiones de más de 3.500 kilos. El peso importa. El adelantamiento. Pero en turismo, pues no le dice nada. ¿Vale? Bien ahí, gente. Esta señal indica sentido obligatorio en una vía de uno o más carriles. B, permite cambiar de dirección, pero no de sentido. C, prohíbe cambiar de dirección y de sentido. En este caso que ponemos 15B, eso es seguro. Permite cambiar de dirección, pero no de sentido. ¿Vale? Gente, así que marcamos B. La A no es porque me dice que es una vía de uno o más carriles. Esa señal no es que haya una flecha y sea un solo carril. Me dice calzada de sentido único. ¿Vale? Pero no me dice el número de carriles. Es solo calzada de sentido único. Puedo cambiar de dirección, pero no de sentido. La señal que es igual que esta, pero redonda, sí me está diciendo que me prohíbe las dos cosas. O que me obliga a no cambiar el sentido y a no cambiar de dirección. La redonda, las dos cosas, la cuadrada, solo me está prohibiendo, ¿vale? O obligando a mantener el sentido. ¿Vale? Pero puedo cambiar de dirección. 16, factores variables. ¿Qué tal, Paola? Como la cantidad y la calidad del sueño, el consumo de medicamentos sedantes o la monotonía en la conducción, afectan por igual a todos los conductores. Nos afectan por igual, ¿vale? La calidad del sueño, el consumo de medicamentos, el alcohol, ¿vale? O depende de cada persona, es lo que nos están preguntando. Solo a los conductores que circulan principalmente de noche. No, coma. El mismo factor puede afectar de manera distinta a dos personas. C, sí. Somos iguales, somos diferentes. 17, la tasa máxima de alcohol para un conductor de autobús. ¿Cuál es? Es un conductor profesional. ¿Cuál es su tasa de alcohol? ¿Cuál es su tasa de alcoholemia? Pues en este caso, un conductor profesional o un Nobel, que ahí comparten tasa, ¿vale? 0,3 gramos por litro de sangre o 0,15 miligramos por litro de aire expirado. En este caso, 17C. Si fuera la tasa normal y corriente, 0,5, 0,25. Siempre es la mitad, ¿vale? 0,5, 0,25 o 0,3, 0,15. 18 con una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos. ¿A qué velocidad máxima puedo ir por una autovía? Bueno, en este caso, 18C, ¿no? 18C, claro que sí, muy bien. ¿Vale? Es una moto de 125, me da igual. Es motocicleta, puede ir a 120. No hay limitación de velocidad, sea una motocicleta de 125, de 200, de 500, me da igual. ¿Vale? Un ciclomotor, bueno, para empezar, no puede ir por la autovía, ¿vale? Pero un ciclomotor, por ejemplo, tiene una limitación de 45 kilómetros por hora. ¿Vale? Por construcción, incluso, ¿eh? 19, en un turismo con cinco plazas, como norma general, ¿en qué asiento debe viajar un niño que mide menos de 1,35? En cualquiera, mientras utilice un sistema de retención infantil adecuado, en un asiento trasero o en el asiento delantero, ¿dónde tiene que ir ese niño? Marcamos asiento trasero. Como norma general, cuando es un menor de una estatura de hasta 1,35, debe de ir en asientos traseros. ¿Cuándo puede ir un menor con silleta en el asiento delantero? Por ejemplo, en un biplaza o, por ejemplo, cuando todas las plazas traseras están ocupadas por menores en las mismas condiciones. Quiere decir, tres menores con silleta, pues el cuarto menor con silleta lo ponemos delante. 20, cuando una señal vertical contradice una señal de balizamiento, ¿cuál prevalece? Vertical, la más restrictiva o balizamiento fijo. ¿Qué creéis? Por ahora todo el mundo C, ¿no? Vamos ahí al unísono. Muy bien, gente. Muy bien. Ahí se hace también. Y marcamos C, ¿verdad? Venga, marcamos C. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Porque cuando son distintos tipos de señales, manda por el orden de prevalencia. Primero los agentes, luego señales de balizamiento u obras, ¿no? Luego semáforos verticales y señales del suelo. Cinco. Cinco tipos, ¿vale? Hay un orden. Cuando son señales del mismo tipo, como por ejemplo un stop y un ceda vertical, sí que mandaría la señal más restrictiva. En ese caso un stop. Pero si son distintos tipos de señales, manda la prevalencia. Veintiuno. En autovía hay un carril abierto en sentido contrario al habitual, por fluidez, con velocidad máxima. Cien, noventa u ochenta. Todos, ¿no? Ochenta, exacto. Que no nos tomen el pelo, que no nos engañen. Estoy en autovía, pero un carril de sentido contrario al habitual, por norma, lo pongan donde lo pongan. Bueno, en poblado no lo van a poner, porque sí que sería por encima de los límites, pero van a estar en carreteras convencionales. El máximo ochenta, mínimo sesenta. Como norma, ¿pueden modificarlo? Sí, ¿vale? Pero como norma general, máximo ochenta, mínimo sesenta. Luces de cruce siempre encendidas, como mínimo. Veintidós. Circulando por esta vía y a la vista de la señal, ¿tiene prioridad de paso? ¿Qué decís, gente? Veintidós B, todios. Que sí puedo, ¿no? Que sí tengo prioridad. Y es correcto, grande Ociox. Es correcto, ¿por qué? Porque tengo una señal cuadrada azul que me está dando prioridad. Si fuera redonda, borde circular, ¿vale? Es la que me está diciendo, eh, no tienes prioridad de paso. Que esa es la señal que tendrá el coche de enfrente. Pues en este caso, sí tenemos prioridad. Bien, cero emisiones, eco, C y B, ¿vale? Grandes. Veinticuatro, vía interurbana, un ciclomotor de dos ruedas que quiere girar a la izquierda. No hay carril, digamos, acondicionado para ello, exclusivo para ello. A, debe situarse a la derecha e iniciarlo siempre desde dentro de la calzada. B, no puedes hacer el giro. C, debe situarse a la derecha e iniciarlo fuera de la calzada siempre que sea posible. Gente, veinticuatro C, es correcto, ya lo hemos explicado antes. Pero una bicicleta o un ciclomotor de dos ruedas, cuando tienen que hacer un giro a la izquierda fuera de poblado, se colocarán fuera de la calzada y desde ahí iniciarán el giro a la izquierda, ¿vale? ¡Pum! Venga, veinticinco. El arced de la derecha es transitable, que es decir, que se puede circular por él y suficiente, que es grande. ¿Qué vehículos deben circular por él como norma general? Los ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida, vehículos con masa máxima no superior a 3.500, o vehículos especiales con masa superior a 3.500. ¿Qué ponemos? Gente, habéis dicho todos que B. Y la respuesta correcta, lo siento, lo siento, pero es A. Y ahora vais a pensar por qué habéis puesto B. Uno de los vehículos que deben de ir por el arced son los vehículos especiales de hasta 3.500 kilos. Vehículos especiales. La B dice vehículos en general con una masa no superior a 3.500 que circulen a velocidad anormalmente reducida. No, los que tienen que ir como norma general, o sea, siempre, no en circunstancias especiales, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida, vehículos en acompañamiento de ciclistas, vehículos especiales de hasta 3.500, tracción animal, animales... Mucha gente, entre ellos los que están en la respuesta A, pero los de la respuesta B, como norma general, no tienen que ir por ahí. ¿Vale, gente? Cuidado con esta, ¿eh? Entenderla, para que cuando salga una parecida o la misma, la tengamos muy clara. 26. Si circula y tiene dudas sobre las condiciones de luminosidad, no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Ante la duda, apagar luces, ¿no? No tengo claro si veo bien o no. No, quito luces. B, ante la duda, enciendo luces de carretera. Ante la duda, pongo cruce. Bueno, si circula y tiene dudas sobre la luminosidad, ¿qué hacemos? Pues encendemos luces de cruce. Lo que no puedo encender son las luces de largo alcance, como norma general. Encendemos cruce, ¿eh? Muy bien, ahí, gente. 27. En esta carrera, ¿qué indica la línea discontinua de la derecha? ¿Está permitida articulación por el arcén? ¿Está permitida el estacionamiento en el arcén? ¿O señala el borde de la calzada? En este caso, esa señal, aunque esa línea, aunque sea discontinua, está en el lado derecho, está justo al lado del arcén. Y esa línea que está al lado del arcén, sí o sí, es línea de borde de calzada, ¿vale? ¿Se puede pisar una línea continua de borde de calzada en un examen? Se puede pisar, es falta leve, pero no es una falta deficiente o eliminatoria, ¿vale? A efectos de rebasarla, no se considera línea continua, ¿vale? Entonces, me da igual que la señal de borde de calzada sea continua que discontinua. Significa lo mismo en este caso, ¿vale? Que lo tengáis claro. Venga, 27C, vamos a la 28, que permiten los espejos retrovisores, que nos otorgan, que nos están permitiendo disfrutar un espejo retrovisor. ¿Qué ponemos aquí, gente? Observar en todo momento lo que rodea el vehículo. Claro, nos dan una... Nosotros estamos mirando por delante, gracias a que tenemos una visión periférica, que es como un embudo abierto, ¿vale? Y gracias a los espejos retrovisores, y de paso a girar un poquito el cuello, pues vamos a cubrir todo lo que nos está rodeando por detrás. Así que marcamos la B. Bueno, detiene su vehículo al ver a un agente que tiene el brazo extendido horizontalmente, ¿vale? Puede reanudar la marcha cuando el agente, puntos suspensivos, emita unos toques de silbato cortos y frecuentes. B, baja el brazo. C, lo indique con otra señal. Pues que lo indique con otra señal. Que el agente baje el brazo no quiere decir que quiere decir, eh, eh, vete ya. No, no, no. Yo bajo el brazo porque se ha cansado. El hombre no va a estar una hora y media con el brazo así. Pues lo baja, descansa, pero a no ser que cambie de posición o indique otra señal, lo que nos está diciendo no cambia, ¿vale? Seguimos detenidos. Fuera de poblado, ¿cómo puede advertir de su intención de adelantar? Con señales ópticas y acústicas, señales acústicas exclusivamente, o con luces de corto y largo alcance. Señales ópticas o acústicas. Señales ópticas y acústicas. Fuera de poblado podemos utilizar tanto la señal luminosa, o sea, corto y largo, lo que es la ráfaga, o la señal acústica, el claxon, ¿vale? No hay problema. Venga, vamos al siguiente test. Eh... ¡Gracias por ver el video!